Esta caravana de manifestantes que protestaban contra el presidente Nicolás Maduro logró recorrer Caracas y llegar hasta el estado de Vargas sin mayores incidentes. Los opositores portaban banderas del país y carteles exigiendo la celebración de nuevas elecciones. Al finalizar el recorrido, Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, invitó a los venezolanos a participar el próximo lunes de un plantón nacional en las principales vías del país. Las elecciones y protestas que tienen el objetivo de paralizar el país. El lunes vamos a paralizar el país. Según Guevara, esta nueva movilización tiene como objetivo demostrar la fuerza de la oposición. Pidió que se desarrollara de forma pacífica y ordenada. Queremos ratificar el llamado del lunes. Tal como lo explicó Jorge Millán, las acciones de la resistencia tienen que cumplir objetivos. Los opositores cumplieron 43 días de protesta exigiendo un cambio de gobierno. Algunas de las manifestaciones se han vuelto violentas, con un saldo de 39 muertos y cientos de heridos y detenidos. Los fanáticos del cantante Luis Miguel en México reaccionaron con sorpresa a la noticia de su presentación en una corte de Los Ángeles. Ese es uno de los personajes más representativos.